¿Está bien? ¿Cómo va bien? Pero bueno, con chuches y eso sí... Muy bien. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es bueno y guapo. Despacito. Despacito, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, ¿verdad? Muy bien. Ay, qué bonito es, pobrecito. Ay, mi niño, que tienes sed. ¡Qué guapo eres, Nerón! Eres más bonito. Vamos. Venga, vamos. Ya debemos buscar la pelota, ¿verdad? ¿Ah, sí? Venga, vamos a buscar la pelota, Nerón. Vamos. Venga, vamos. Porque aquí hay la pelota. Despacito. Y te va a dar la patita también. ¿Va a dar la patita? Patita, patita. A ver, Cordelia. Patita, patita. Sí. Patita. Patita. ¡Qué guapo, hijo! Venga, vamos, Nerón. Busca la pelotita, cariño. ¿Dónde está la pelota? Mira, ahí está. Él no está para juego, ¿verdad, Nerón? Toma, cariño. A él esto de... Porque son las chuches y le gustan los cariños, ¿verdad? ¿Tiene? Sí. ¡Oh, no! ¿Ya tengo más chuches? ¿Ya tengo más chuches aquí? A ver, tírales una. No. No lo ha visto, ¿no? Esto no. Toma. Va por ella. Y yo. También le doy un susto. La pelota está aquí. Búscala, Chucho. Búscala, búscala. Muy bien. Ahí la he encontrado. Nada, ¿no la encuentras? No. ¿Verón? Sí. Qué guapo eres, hija. De verdad, Nerón. Uy, de verdad, Nerón. Que es que no puede ser más guapo. Vamos. ¿Una otra? Que si chuches todas, ¿verdad? Que si te vaya ella. Venga. Ojalá. Busca, busca. Busca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Busca. Busca. ¿Verdad? Busca. Mira, chico. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto. Toma. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Si te puede tocar mi bien, ya a alguien le dice que le toquen mucho. Sí, pero es que se pone contento. ¿Venga? A que sí. A que sí, a que sí. A que sí. A que sí. A ver, a los dentesillos. A ver, a los dentesillos. De Nerón. Oh, sí, que de Nerón. Gracias por ver el video